Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que me pinta a las espaldas si no tienes Lo único precioso que a mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerta, pues herré ¿Qué más quiero en este mundo? Eso eres ¿Qué más quiero en este mundo? ¿Qué más quiero en este mundo? Eso eres ¿Qué más quiero en este mundo? Eso eres Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentada hasta el final No te has imaginado lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo en este mundo? Eso eres Cada minuto en lo que pienso Eso eres ¿Qué más quiero en este mundo? 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 ¿Qué más quiero en este mundo? Eso eres